Ya decía Shakespeare, algo huele mal en Dinamarca en una de sus obras más conocidas como Loes Hamlet, y en este caso algo está oliendo muy mal en Disney. A días de estrenarse X-Men 97, el revival del éxito animado basado en los cómics de Marvel Comics, su creador, Beuk de Mayo, fue despedido por Disney sin dar mayores explicaciones. Le voy a leer este artículo traducido, claro que sí, por Google, del portal The Hollywood Reporter, quien suele ser una de las fuentes más confiables del medio. A principios de este mes, Beuk de Mayo se encontraba en medio de un momento particularmente ocupado en Marvel Studios. El escritor y productor se estaba preparando para el lanzamiento de X-Men 97, la serie de Disney+, que creó como continuación del querido programa de Fox Geek de la novela. De Mayo, un habitual de Marvel que anteriormente escribió en la serie de acción real Moon Knight, así como en los primeros borradores del retrasado para un próximo trailer de Vampiros Blade, había completado sus tareas de escritura en la segunda temporada de X-Men 97. Estaba haciendo cola, prensa y haciendo planes para asistir al estreno del programa, en Hollywood el 13 de marzo. Incluso estaba discutiendo ideas sueltas para una tercera temporada con miembros de su equipo. Pero a principios de la semana pasada, Marvel y De Mayo de repente se separaron. El correo electrónico de su empresa fue desactivado y se informó al elenco y al equipo que ya no estaba en el proyecto. La cuenta de Instagram de De Mayo, que alguna vez fue una fuente de actualizaciones de X-Men, fue eliminada. No se dio ninguna razón para el despido. Marvel no hizo comentarios, los representantes de De Mayo no respondieron las llamadas para hacer comentarios y los correos electrónicos al showrunner no arrojaron respuesta. Bueno, a ver, para mí está bastante claro esto. No sé qué opinarán ustedes, pero se habrán mandado una cagada terrible. Cagada terrible me estoy refiriendo a algún delito. Debe estar por saltar que el tipo estuvo en... Vaya a saber uno qué. No encuentro otra explicación para que lo desvinculen de esta manera y le hagan cerrar todas sus redes sociales. Más, habiendo terminado, según dice acá por lo menos, una segunda temporada del show. O sea que iba un año adelantado en trabajo y de repente lo sacaron. A ver, ha habido otras oportunidades donde hay diferencias por cuestiones de dinero, por ejemplo. Pero eso no ameritaría que él cierre todas sus redes sociales. ¿Por qué alguien, por ejemplo, cerraría su cuenta de Instagram? Adivinen, a ver. Y sí, porque ni bien salte lo que hizo, se va a llenar de gente pidiendo su cabeza. Claramente el tipo hizo algo terrible. No sé, no se me ocurre otra cosa. Usen la imaginación ustedes. ¿Qué corno habrá hecho? Aparte se trata de una persona, asumimos, relativamente competente. O sea, dentro de lo que es el catálogo de Disney Plus, que es bastante choto, Moon Knight es una pieza... Aceptable. O sea, es una serie que está en un estándar positivo. Se ve que no es una persona particularmente chota como el 99.9% de los creativos de Disney. De hecho, dentro de lo que tienen debe ser como lo más potable, por lo menos. A ver, lo que sabe hacer productos medianamente funcionales, viendo estas credenciales que dicen acá en el artículo, me daría a pensar que tal vez X-Men 96 no está tan mal como algunos tenemos miedo de que pase. Que por ahí se trata de una persona que tiene algo... Que está empapada un poquito por el material original. O por lo menos si no es el material original, por lo menos que consumió algo de la serie en su momento. Cosa que en el artículo más abajo dicen, pero que bueno, era todo un párrafo de paja que no tenía mucho sentido. Hablaba de lo que ya hablamos en videos de este mismo canal. Así que bueno, gente. Les propongo una consigna para el final de este video, que es cortito, es una noticia rápida. ¿Qué creen que hizo? Para ustedes, ¿qué se mandó veo de mayo? ¿Por qué Disney le cortó las alas de esta manera? ¿Es un crimen, como pensamos? ¿Es el tipo de crimen que estamos pensando? Porque no lo estoy diciendo, porque YouTube se pone muy quisquilloso en algunas palabras, pero todos nos estamos imaginando por dónde viene la cosa, ¿no? Así que bueno, como siempre quiero leer sus teorías. Igualmente, para mí esto va a saltar, pero bueno, vamos a ver quién la pega, ¿no? ¿Quién la acierta? Y como siempre, si les gustó el video les voy a pedir un like. La verdad que hoy fue algo super flash, super rápido. Y si justo da la casualidad de que este video cortito y con más incógnita que respuesta es el primero en el canal, el primero que ves del canal, mejor dicho, suscríbete si te llegan más videos del estilo, de series, de películas, de cómics, de manga, anime y de videojuegos también. Hasta la próxima.